Los imputan por delitos vinculados a la corrupción. Sin embargo, el gobernador Gutiérrez aún lo sostiene en los cargos. Cualquiera de nosotros que tuviese una falta mínima, si hubiese sido separado el cargo hubiese tenido un sumario iniciado. Sin embargo, acá, insisto, no hay siquiera un sumario interno. Ahora, todos estos funcionarios imputados en esa causa, y vuelvo a repetir, no solo porque lo dijo la querella, sino que lo ratifica la Fiscalía en nombre del Estado y lo sostiene la jueza, siguen en su lugar de trabajo. Esto que hace, o que significa esto, que las mismas conductas que terminaron en la explosión de la escuela Aguasal Roque se pueden seguir repitiendo en otras tantas obras que en estos momentos se están realizando. por estos mismos funcionarios, que son los que hoy están supervisando muchas de las obras que están haciéndose en la provincia. Sin embargo, siguen en su lugar y el gobernador sigue sin darle cumplimiento, no tampoco a un capricho de atén. Los convenios internacionales contra la corrupción imponen a los Estados a que ante situaciones como esta, lo mínimo que tienen que hacer es separarlos de los cargos, para evitar que la utilización de su vinculación con el poder los deje a cubiertos de hechos de corrupción, que se sigan y que estos hechos de corrupción se sigan produciendo. Entonces nosotros ratificamos el pedido que hiciese el Ecos Públicos, una solicitada ya hace varios días, al gobernador de la provincia exigiéndole la separación de todos los funcionarios involucrados. Y que de no hacerlo, que de no hacerlo además ser el responsable político de la explosión de la escuela, está encubriendo a estos funcionarios que están, insisto y lo reígo otra vez, por tercera vez, imputados por presuntos hechos de corrupción, ya no es solamente negligencia, de corrupción, que son los que provocaron el fallecimiento de Mónica, de Mariano y de Nicolás. Entonces, dicho esto, ante las... Este mes, como ya dije y vuelvo a decirlo, un mes muy importante para nosotros, Aten va a estar impulsando a que en las escuelas tengamos muy presente toda esta historia dolorosa, que no se puede volver a repetir, generando discusiones sobre los 12 puntos que tienen que ver con la paritaria nacional de CETERA, que tienen que ver con las condiciones de trabajo y que claramente es necesario que lo discutamos y lo volvamos a poner en el debate, no solamente nosotros como Trabajar y Trabajara, sino también con nuestras comunidades. Y con relación a las fechas, 18, perdón, 8 y 14, Aten va a estar obviamente acompañando a nuestra querella con nuestras compañeras y nuestros compañeros. Obviamente vamos a entregar a todos los que asistan a ambas instancias las constancias de actividad sindical. Y para el día 29, al cumplirse un año, por justicia, para Mariano, para Mónica, Mariano y Nicolás, también para que haya escuelas seguras, pero también para decir y ratificar que la corrupción mata y que el gobierno es responsable, Aten convoca paro y movilización y estamos convocando a todas las organizaciones, sindicales, sociales, organismos de derechos humanos, mutuales, estudiantes, a movilizarse porque lo que tenemos que cuidar, si logramos que haya justicia, va a ser la integridad de todos los que habitamos nuestras escuelas, trabajadoras y trabajadores, nuestros estudiantes, que son los hijos y las hijas de todo el pueblo de Neuquén. Más del 85%, 87% de la matrícula de la provincia de Neuquén son hijos e hijas de los trabajadores. Van a las escuelas públicas.